Ya estamos grabando, ¿sí? Bueno, así que vamos a comenzar con nuestra descripción del sistema hegeliano, que básicamente es esta que vemos acá. Hegel tiene como propósito, a lo largo de toda su carrera filosófica, resolver algunos problemas que habían quedado pendientes de la filosofía anterior, y especialmente de Kant. ¿Cuál es el problema que él encuentra en Kant? Él encuentra en Kant un punto de vista demasiado abstracto. ¿Qué significa abstracto? Separado de la contingencia del proceso progresivo de la historia. Para Kant, lo absoluto estaba dado en la razón, pero la razón humana para Kant no era lo suficientemente poderosa como para asegurarse y obtener las garantías necesarias para el conocimiento perfecto. Por lo tanto, el conocimiento era relativo y parcial. Era relativo porque dependía, en todos los casos, de las facultades, no de un individuo, sino de las facultades humanas para pensar. ¿Cómo se llama esa facultad? La razón. Cuando pensamos en la filosofía alemana, el concepto de razón está vinculado fundamentalmente con una facultad de pensar, podríamos decir, en términos estrictamente lógicos. Es decir, sin apartarse de los principios, ¿se acuerdan los principios ontológicos que vimos a comienzos del curso? El principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio del tercero excluido, y por supuesto, el principio de razón suficiente. El principio de identidad dice que si una proposición es verdadera, entonces es verdadera. El de no contradicción dice que si una proposición es verdadera, entonces no es falsa. Y el del tercero excluido dice o una proposición es verdadera o no lo es. No cabe una tercera posibilidad. Por eso es tercero excluido. A lo largo del tiempo, estamos en el siglo XXI, Hegel muere en 1830, hace casi 200 años. A lo largo del tiempo, la ciencia, la psicología, la propia filosofía, fue observando que estos supuestos, tanto de Kant, como de los filósofos anteriores a Kant, eran supuestos muy interesantes, muy atractivos, pero no eran lo suficientemente convincentes como para detener la marcha del progreso intelectual de la especie humana en el culto a autores tan importantes y tan brillantes como Kant. Pero resulta que Hegel también, a poco tiempo, imagínense que Hegel había nacido en 1770 aproximadamente, y Kant moriría en 1804. De alguna forma ellos eran contemporáneos. Vimos que Kant había nacido en 1724, o sea, hace casi 300 años. Y cuando nace Hegel, Kant ya era un hombre grande para la edad, digamos, para esa época. Y además un filósofo de una enorme influencia, de una excelente reputación en los ámbitos académicos. Pero Hegel comienza a dudar de la practicidad, la perfección del pensamiento de Kant. Y por eso desarrolla estas cuatro, digamos, ramas de su investigación, que son la fenomenología del espíritu, que tiene por... Ustedes recuerdan el concepto de fenómeno en Kant. Para Kant nosotros no conocemos más que los fenómenos, es decir, aquello de lo cual nuestra capacidad intelectual puede dar cuenta. Lo que es cada cosa en sí misma no lo sabemos, y probablemente no lo sabremos nunca, dice Kant, porque la cosa en sí es incognoscible. Como es el sujeto el que produce el conocimiento, nuestro conocimiento depende de nuestro proyecto, y no de las condiciones objetivas de la cosa. Las condiciones objetivas hablan de la cosa en sí. Bueno, para Hegel, lo primero que intenta desarrollar es una fenomenología, es decir, un conjunto de reglas, de estudios, de reflexiones, sobre la facultad de pensar, de crear conocimiento, de llegar supuestamente a la verdad, pero no en términos absolutos, quiero decir, no en términos como lo plantea Kant, sino en términos fenomenológicos, es decir, en términos de nuestra conciencia. Por eso la fenomenología para Hegel es la ciencia, de la experiencia, de la conciencia. Es decir, hasta qué punto nada de lo que ignoramos, vamos a decirlo bien, todo lo que sabemos es producto de nuestra necesidad como especie humana. No se trata de una cuestión individual, sino que se trata de una cuestión universal. Y al hablar de universal no hablamos de todo el universo, hablamos de todas las especies humanas, todas las formas de pensar lo humano, de pensar desde lo humano, que garantizan, por así decir, la consolidación de la historia. Por eso es que, para Hegel, si lo tenemos que resumir, la naturaleza buscó, vaya uno a saber por qué, todavía no lo sabemos eso, pero probablemente algún día lo sepamos, el propio Hegel, en la fenomenología de espíritu, intenta dar una respuesta, la naturaleza buscó conocerse a sí mismo, el ser busca manifestarse. Manifestación, o fenomenología, es lo que permite que la naturaleza desprenda una parte de sí misma y a eso se lo llama espíritu. ¿Para qué se desarrolla el espíritu? Profesor, perdón. ¿Cómo no? ¿Podría ir un poco, una velocidad más despacio? Pero, ¿cómo no? ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Estoy mareando. Gracias. Ok. Ustedes interrúmpanme todas las veces que necesiten. O sea, yo, imagínense cómo me siento, hablando solo en mi casa. ¿Sí? Así que si ustedes quieren participar o detenerme, yo se los voy a agradecer, porque si no me acelero y no me doy cuenta. Ustedes piensen que estoy hablando solo. Yo sé que están a mí ustedes. Pero, en la práctica, estoy en mi casa, no estoy en el aula, viéndolas a todas o a todos, etcétera, y adivinando por el rostro de cada uno si me siguen o no. Así que te agradezco, Florencia. Bueno, vamos a hablar un poquito más lentamente. Habíamos quedado en esto. Hegel parte de la idea de que la naturaleza no es autoconsciente, pero en su evolución, así como desarrolló formas biológicas ultracomplejas, pensemos, por ejemplo, en los animales, en las plantas, en la estructura biológica de las células. Bueno, también desarrolló algo que ya dejó de ser material, que es la energía con la que pensamos. el espíritu, entonces, es la búsqueda de la naturaleza para entenderse a sí mismo. Pero en ese largo proceso, el espíritu tiene que construir un sistema de ideas, de conceptos, de pensamientos, que den sustento a esta búsqueda reflexiva. Entonces, pasamos de la lógica, que sería la parte filosófica que estudia la idea en tanto ese desprendimiento de la naturaleza en busca de su propia comprensión, de su autocomprensión. Luego, vamos a la filosofía de la naturaleza, que es el conocimiento de la naturaleza en tanto objeto natural. Y llegamos ahora a este último tramo de la filosofía de Hege, que es la filosofía del espíritu. Acá, lo que estamos estudiando no es ni la idea pura ni la naturaleza pura, sino la síntesis dialéctica de ambas. Cómo la vida humana, cómo la vida social, cómo la civilización se ha convertido en el universo que conocemos. Permítanme un pequeño ejemplo. Nosotros estamos acá en Tandil en el año 2021 según una cronología. Pero las piedras, las rocas, las sierras de Tandil probablemente tengan millones de años. Algunas han sido intervenidas por el hombre. Y se ve la explotación canterí o las huellas de la explotación de canteras en muchas de nuestras sierras. Bueno, algo parecido es el universo con la llegada del hombre. El hombre es naturaleza, pero es espíritu capaz de transformar a la naturaleza al mismo tiempo que es capaz de obviamente pensar en ella y darle un sentido. ¿Tenía sentido la naturaleza antes de la llegada del hombre? Podríamos decir, en términos de Hegel, que no tenía sentido. Que ahora el sentido que tiene es producto de nuestra intervención. Bueno, hemos hablado del espíritu subjetivo y ahora vamos a hablar fundamentalmente del espíritu objetivo. ¿Qué es el espíritu subjetivo? Bueno, es la capacidad intelectual considerada en términos individuales. Cada uno de nosotros, podríamos decir, tiene un aspecto que para Hegel se llama espíritu, nosotros podemos hablar de funciones psicológicas superiores, pero que evidentemente es algo que está integrado con nuestro cuerpo, pero que no es necesariamente nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo podríamos decir que le da a esa facultad el soporte o la plataforma para que esa facultad pueda desarrollarse y ejercerse. Pero claramente no es lo mismo beber un vaso de agua que escuchar una canción. En ambos casos intervienen aspectos fisiológicos o neurofisiológicos de nuestro organismo, pero mientras que en nuestra capacidad para absorber un vaso de agua solo intervienen fenómenos químicos cuando escuchamos una canción intervienen otros fenómenos que no son de naturaleza o por lo menos hasta ahora no ha sido descubierto que sean de naturaleza orgánica ni química. Son parte de un proceso que es el proceso de la historia humana. Y esto es lo que me gustaría que entendiéramos. cuando nos preguntamos qué es el ser humano en realidad lo que estamos tratando de preguntar o de responder no es que somos en el sentido biológico del término ni en el sentido religioso del término. porque la religión tiene su propia explicación acerca de nuestra condición humana. Ahora, desde el punto de vista psicológico, la definición de lo humano, lo mismo que desde el punto de vista antropológico, la definición de lo humano pasa por supuestos, por hipótesis que son indemostrables. La filosofía de Hegel intenta saltar este cerco y, en todo caso, no dar una respuesta, sino ayudar a plantear una pregunta acerca de qué es el ser humano. Y tal vez su respuesta más importante está en esto que vamos a ver ahora como el espíritu objetivo. Me voy a adelantar a las conclusiones como para que no se pierda. El espíritu subjetivo, está claro que son las facultades psicológicas superiores desarrolladas en cada individuo, podríamos decir en cada organismo. Pero el espíritu objetivo es anterior a la formación en cada individuo de esas facultades superiores. Y si es anterior, ¿cómo se formó? Bueno, ahí interviene la dialéctica. Perdón, profesor, ¿puede repetir eso que no escuché que es anterior a que me perdí? ¿Cómo no? El espíritu subjetivo es el conjunto de facultades anímicas, psicológicas, que se han desarrollado en cada organismo individual, en cada uno de nosotros. Ahora bien, anterior a eso, nosotros cuando nacimos ya existía el lenguaje, ya existía el concepto de amor, de odio, de afecto, de desprecio. Ya cuando nacemos, nacemos en una civilización, no nacemos digamos en el aislamiento absoluto, sino que nacemos en el seno de una familia, la familia que entre otras cosas contiene nuestras necesidades materiales, pero fundamentalmente nos aporta líneas de acción, orientaciones, que forman parte del espíritu objetivo. objetivo. Entonces, el espíritu objetivo, desde el punto de vista de cada uno de nosotros, es anterior a nosotros. Entonces, uno podría plantearse, ¿y cómo se formó el espíritu objetivo antes de que existieran los seres humanos? Bueno, justamente de eso se trata la historia, de una dialéctica en la cual en una etapa anterior, individuos y colectividad se oponen, de tal manera que buscan una síntesis. La síntesis es una etapa de la civilización que será el espíritu objetivo para los individuos que vayan naciendo. Y de esa forma, a lo largo del tiempo, individuo y comunidad se fueron sosteniendo, informando y organizando de manera mutua. Ese es el espíritu objetivo. ¿Por qué hablamos de espíritu objetivo? Fundamentalmente por esto, porque la realización de la libertad individual solo es posible en la esfera del espíritu objetivo. Uno, así como aprende a llamar a este objeto botella, aprende que existe un deseo de libertad, de autonomía, de emancipación, de no depender de nada, de hacer lo que uno quiere. Bien, ese deseo no es un deseo innato, sino que es un deseo adquirido, aprendido. De tal manera que el concepto de libertad al que aspiramos, quiero decir, aspiramos a una libertad cuyo concepto no depende de nosotros, sino que depende justamente del espíritu objetivo. entonces la libertad individual se realiza a través de instituciones que al objetivar al individuo, al darles un nombre, una pertenencia, una edad, una condición, una profesión, etc., lo realizan, pero por el otro lado lo enajenan y cosifican. Esta es la dialéctica de la libertad individual. Queremos ser libres, pero no podemos realizar esa libertad de manera, podríamos decir, desmesurada, absoluta. Solo lo podemos hacer dentro de los límites que fija la ley. y de alguna forma la ley nos enajena y nos cosifica. Nos hace ciudadanos aunque no queramos, nos hace responsables de nuestros actos aunque sintamos que nuestros actos solo sirven o deberían servir para realizar nuestros deseos. ustedes piensen en lo penoso que se hace vivir en un mundo donde entre otras cosas tenemos enfermedades, entre otras cosas tenemos vejez, a ustedes les falta mucho, pero a los que nos falta poco vemos o que ya estamos en la vejez, vemos de cerca problemas que no podemos resolver, que no podemos evitar. Bueno, ese es el mejor ejemplo para el espíritu objetivo, cuando el individuo aspira y es correcto y necesario que aspire a superar las dificultades y los problemas, pero por sí mismo el individuo no lo puede hacer. Bueno, ese es el precio de vivir ansiando la libertad, enajenarse y cosificarse, es decir, dejar de vivir como uno quiere y someterse a presiones o a condiciones sin las cuales la vida sería imposible. Es importante para este punto relacionar la presencia de las instituciones, la máxima, la más importante es la familia, pero también se han desarrollado otras instituciones, por ejemplo el Estado, y dentro del Estado otras instituciones como por ejemplo la organización del trabajo, la organización en las ciudades de la convivencia urbana, los municipios, son también instituciones del Estado, la escuela, entre tantas otras, bueno, la salud pública, piensen solamente hasta dónde llegaríamos o cuánto hace que la humanidad estaría extinguida si no existiera ningún contralor, por ejemplo, sobre la actividad de los médicos, o sobre la actividad de las empresas farmacológicas, imagínense un mundo tan loco donde se pueden hacer autos y no hubiera límites de velocidad, ni en las ciudades, ni en las rutas, qué pasaría si no hubiera agentes de tránsito, bueno, desde el punto de vista de Hegel las instituciones armonizan o realizan la unidad del querer del individuo con el querer universal de la razón, porque tenemos un criterio razonable acerca de lo que no debemos acercar, perdóname que ponga un ejemplo así tan brutal a esta hora de la mañana, ¿por qué está mal el abuso infantil? ¿por qué nos parece aberrante? ¿acaso el individuo libre no podría elegir semejante para mí bestialidad? No, no lo puede hacer, porque el querer universal de la razón exige que a todos los individuos se los trate independientemente de la resistencia o de la defensa que puedan ejercer frente a las agresiones, es decir necesitamos vivir en armonía pero no por nuestro bien individual sino por el bien colectivo de la especie que sobrevendrá a esta época el estado en términos de Hegel no solo vela por nuestro presente sino que también como está por encima de nosotros el espíritu objetivo dijimos que es anterior al espíritu subjetivo y también es posterior en el sentido de que ha desarrollado estrategias para su permanencia y su continuidad terminamos con esto únicamente se puede ser libre en la unidad de individuo y razón si el individuo no es razonable no puede vivir libre pero no porque no les conviene a nadie sino porque no le conviene a sí mismo el individuo sin razón imagínense un perrito abandonado no es que no va a sobrevivir puede sobrevivir pero en las condiciones de marginalidad psicológica afectiva y fundamentalmente sanitaria a la que se expone una persona que vive en la calle impediría la reproducción de la especie la continuidad de la civilización en los términos en que nuestra propia civilización ha intentado definir entonces únicamente se puede ser libre en la unidad de individuo y razón y esta se realiza mediante la autoridad de las instituciones y no mediante el capricho o la el predominio la preeminencia de el deseo individual como eso es cuando lo que dice Carpio sería lo que dice Carpio cuando dice el Estado es el que armoniza lo universal con lo particular correcto Florencia muy bien veo que has leído te felicito exactamente eso yo prefiero en las clases utilizar mi propia jerga no está bien pero a mí me cuesta entenderlo a Carpio entonces por eso a ver si voy orientada y otra pregunta con con lo que decía recién por ejemplo de la no importa en realidad saquemos el abuso infantil el tema de las instituciones y todo esto que venía hablando a mí me quedó como que que sé que está mal que hay ciertas normas y que esas normas son las que aseguran no quiero decir bienestar pero no me sale otra palabra de la comunidad sí ¿me explico? sí, sí, sí la convivencia saludable digamos claro entonces como que que eso es lo que está haciendo el Estado que ese es el armonizar lo universal y lo particular o no exactamente armonizar lo particular con lo universal pero a lo largo del tiempo los particulares presionan justo tu pregunta se dio cuando iba a explicar esto hay una tensión hay una oposición entre lo individual y lo particular a lo largo pongamos otro ejemplo la ley de interrupción voluntaria del embarazo todavía genera mucha resistencia en buena parte de la población ahora bien el Estado por presión de las de los distintos colectivos feministas incluso sanitarios han decidido poner una ley o sancionar una ley que autorice la libertad de conciencia del individuo para poder de la mujer en este caso para poder interrumpir su embarazo en condiciones sanitarias aceptables porque se parte de reconocer que aunque la ley lo prohíba hay todo un mercado negro o había hasta hace un tiempo todo un mercado negro que especulaba con este tipo de prácticas pero al margen de la ley como que todo el mundo sabía que se hacía pero el propio Estado no tenía fuerza para detener la práctica de los individuos ¿a dónde voy con este ejemplo? al hecho de que hay una tensión entre los deseos de los individuos y la normativa hay como un descalce la normativa permanece a lo largo del tiempo y los deseos individuales presionan para que la normativa se cambie bueno el año pasado cuando se sanciona la ley de interrupción voluntaria del embarazo se define en términos políticos una nueva ley esa nueva ley expresa contiene acepta no reprime los deseos de los individuos esa es la marcha de la civilización los conservadores que van a decir que esa es la marcha hacia el abismo y los progresistas que van a decir que esa es la marcha hacia el progreso no podemos decidir en cada circunstancia hacia dónde vamos pero en términos de Hegel la historia es una marcha incesante hacia un punto de mayor autoconciencia mayor satisfacción de los deseos y menor cantidad de restricciones a la libertad no sé si quedó claro la explicación digamos este es como el gran tema que es la vida humana sino una historia de progresiva búsqueda de mayor libertad pero la ley es la que da la libertad y el que no se adapta a esas circunstancias queda recluido ya sea en un psiquiátrico en la cárcel o en donde sea o en la marginalidad claro es decir a lo mejor tiene libertad ambulatoria o sea no está recluido pero no puede acceder a ciertos bienes de la de la civilización por ejemplo la atención médica la vivienda digna etcétera sería el caso de un refugiado por ejemplo si sin llegar al refugiado que en ese caso vive no solo en el conflicto que vivimos todos sino que además vive en un estado que está en plena disolución por eso se tiene que ir el estado lo expulsa si se tiene que refugiar la idea del estado moderno no es expulsar a nadie sino contener a la máxima cantidad posible ahora lo vamos a ver en una cita de la constitución argentina que yo les pongo Carpio no lo pone esto entre otras cosas porque Carpio escribió este libro en la época de la dictadura la constitución argentina no no tenía vigencia había un acta constitucional que habían hecho estos tipos Videla Macera etcétera pero esto no es un problema filosófico es un problema político la filosofía tiene mucho que ver con la política pero evidentemente está sometida también a la fuerza una dictadura es un gobierno de facto un gobierno de fuerza y por lo tanto no tiene ley que controle a las autoridades como las tienen las autoridades actuales bueno el espíritu objetivo como para resumir se despliega en tres momentos el derecho la moral y la ética el derecho es el individuo persona esencialmente fundada en la propiedad privada fíjense acá viene alguien discúlpeme que le doy permiso ahí está el individuo entonces es persona que está esencialmente fundada en la propiedad privada ¿qué significa esto? en el derecho burgués que es el que analiza Hegel hay como una relación entre la capacidad de pensar la capacidad de ejercer ese derecho la capacidad de ser una persona libre expresada específicamente en el control por ejemplo de una propiedad ya sea una vivienda o un terreno etcétera esto ha sido superado claramente muchos de nosotros no somos propietarios y sin embargo nos consideramos personas libres bueno pero ustedes piensen que el sufragio universal y obligatorio en la Argentina recién se aprueba hacia la primera década de 1900 o sea un siglo después de Hegel y se ejerce por primera vez en 1916 y no era universal porque la mujer no votaba tenemos que esperar yo no me acuerdo si era el año 48 o 50 no recuerdo de este siglo es decir hace unos 70 años insisto Hegel murió hace casi 200 años en Argentina para el sufragio universal que pudiera votar la mujer tuvimos que esperar hasta bien entrado el siglo XX y casi hasta la segunda mitad del siglo XX es decir algunas de las afirmaciones que vamos a encontrar en Hegel las tenemos que tomar como referencia pero de un progreso que él mismo anunció que algún día llegaría el universo humano no está exclusivamente integrado por los varones propietarios sino también por los niños por las mujeres sean o no propietarias y por los hombres los varones adultos que no son propietarios bueno el espíritu objetivo se despliega a través del derecho ¿qué es básicamente el derecho? la ley ¿y qué hace la ley? bueno reconocer que hay mayores de edad y menores de edad entre otras cosas a los mayores de edad se les otorga el derecho por ejemplo de ser propietarios como ustedes saben los menores de edad no pueden ser propietarios per se tienen que ser propietarios o tienen que tener un apoderado o algo así un tutor que dispone de los bienes mientras el menor no alcance la edad de mayoría de edad hace unos años la mayoría de edad era a los 21 hoy es a los 18 probablemente dentro de un tiempo sea a los 16 fíjense cómo va modificándose el criterio con el cual el Estado interpela al ciudadano de hecho chicos de 16 años hoy pueden votar pasamos al segundo aspecto del espíritu subjetivo que es la moralidad ustedes saben que el espíritu es sujeto que desde su voluntad libre se propone como voluntad universal esto es lo que decía Kant la máxima que rige nuestro hogar pretende ser universal es decir el sujeto moral actúa como él espera que los demás actúen con respecto a él que la máxima que guía tu acción tu conducta sea universal y necesaria bueno es una forma también de definir el mal cuando uno pretende que su voluntad su deseo sea universal su no deseo pretende también definir la línea entre lo reprochable y lo aceptable la moralidad entonces tiene como característica la diferencia entre la intención moral interna y la acción externa tenemos que querer lo bueno y despreciarlo malo se nos decía cuando nos enseñaban por ejemplo el catecismo hace muchos años pero lo genuino lo virtuoso consiste en la coordinación entre lo que haces y la intención que tenés es decir no sólo basta que quieras hacer el bien sino que es necesario que lo ejerzas que lo hagas que lo realices ahora bien la ética es la realización objetiva de la moral ¿cómo se asegura el sujeto que su voluntad puede ser universal? no lo puede hacer por su propia fantasía por su propia convicción tiene que hacerlo de una manera estricta y lo hace justamente invocando las instituciones del espíritu objetivo ahí aparece la ética en nuestro idioma ética y moral es prácticamente lo mismo pero en el alemán la eticidad es el universo de leyes que el Estado propone al individuo como guía y regulación de su conducta la ética entonces es la realización objetiva de la moral y por lo tanto supera la distinción entre la intención del sujeto y su acción la ética supera esta distinción juzgando solamente las acciones imaginemos que nosotros por descuido por distracción por error atropellamos a alguien con el auto por la calle el daño que le ocasionamos no estaba en nuestra intención por lo tanto es vamos a suponer un caso fatal de muerte se trata de un homicidio no doloso porque lo intentábamos hacer sino culposo es nuestra culpa aunque no era nuestra intención en algunos casos el homicidio culposo se castiga con cárcel en otros con otro tipo de sanciones pero se castiga porque sigue siendo un homicidio esa es la ética no importa lo que querías hacer lo importante o lo terrible es lo que ocurrió con tu conducta de esta forma puede parecer demasiado duro pero es la realización verdadera del deber ser vos lo que tenías que hacer era prestar atención te distrajiste porque sonó el celular porque te picona un mosquito por lo que sea bueno no importa por supuesto que si vos estabas en estado de debilidad o drogado o lo que sea y produjiste un accidente la culpa es todavía peor pero nadie habla de homicidio intencional porque vos no tenías ni necesidad ni la más remota idea de matar a nadie pero lamentablemente eso ocurrió tal identificación del ser con el deber se realiza primeramente en el espíritu de un pueblo ¿qué significa espíritu de un pueblo? esto que estoy explicando ahora sobre un ejemplo que es el accidente de tránsito forma parte de la legislación de la jurisprudencia seguramente no van a escuchar a ningún periodista a ningún comentarista radial o televisivo discutiendo lo que yo digo podrán no estar de acuerdo pero yo no expreso mi opinión yo estoy diciendo cómo se organiza la distinción entre intención y acción tu intención era venir a dar clase a la facultad bueno resulta que accidentalmente atropellaste a una persona esa persona murió bueno no era tu intención pero fue tu acción dentro de algunos años no sé espero tal vez yo no lo vea tal vez ustedes no tampoco se van a encontrar con que desaparece de la legislación la figura del homicidio culposo ah usted no quería matarlo y lo mató no importa vaya está libre no tiene culpa hoy no se nos ocurre que eso pueda ocurrir que eso pueda suceder y sin embargo en términos de Hegel podemos pensar que alguna vez no ahora alguna vez esto entre a ser debatido profesor no entiendo lo del tema del espíritu del pueblo que viene por el lado de que las leyes las normas y todo lo demás no sé acá en Argentina se hace por el poder legislativo y es elegido por los ciudadanos entonces representan al pueblo algo así algo así en realidad el espíritu del pueblo no se refiere al orden constitucional civil sino a esta especie de voluntad colectiva que es el espíritu objetivo ¿sí? entonces lo del poder legislativo que representa al pueblo sería como un ejemplo de lo que sería el espíritu del pueblo sería un ejemplo de la determinación o de la operatoria de cómo se expresa ese espíritu ¿ok? pero hay por ejemplo nosotros utilizamos la palabra no sé taza ¿sí? con zeta y no tenemos ninguna ley que nos obligue la palabra taza está en el espíritu del pueblo una palabra grosera por ejemplo una mala palabra entendemos que es mala palabra ¿por qué? porque está en el espíritu del pueblo no hay una ley del estado que nos obliga a llamar a esta cosa taza en lugar de por ejemplo no sé cap en inglés simplemente la usamos bueno el espíritu objetivo tiene también ese nivel amplio de espontaneidad los usos y costumbres están dentro del derecho pero las convenciones acordate que los usos y las costumbres el derecho forma parte del espíritu objetivo en algunos casos el espíritu objetivo tiene la forma de etnicidad ¿sí? es decir de una guía absolutamente objetiva que tiene o no la forma de la ley de la ley del estado pero que tiene el mismo poder vinculante cuando por ejemplo alguien me dijo ¿está grabando profe? y yo me puse a grabar no estaba cumpliendo con una ley del estado estaba cumpliendo con una necesidad práctica de nuestro colectivo que por supuesto no lastima a nadie y es muy conveniente y muy necesaria para las compañeras que no pueden engancharse a esta hora no pueden conectarse a esta hora esto es ético cumplir con una necesidad aunque no esté expresada en términos legales pero si es una necesidad que hace al colectivo bueno vamos a ver desde otro punto de vista la definición de eticidad es una especie de ética social o política en sentido griego es decir es algo que hace la convivencia a nivel territorial de un estado o a nivel doméstico de una familia se ocupa de las instituciones sociales y de las normas algunas de estas instituciones sociales tienen una disposición de carácter espontáneo y otras tienen una disposición de carácter administrativo pero uno en su casa se organiza de una forma más bien espontánea ese es tu dormitorio este es el comedor vamos a comer a tal hora es decir disposiciones que tienen que ver con la tensión entre la pura exterioridad del derecho la ley y la pura interioridad de la ley moral ambos son momentos abstractos la realización es a través de la ética por eso es que la ética tiene que ver con la conducta más que con los valores familia sociedad civil y estado bueno familia todo el mundo sabe lo que es puede ser que la familia no sea una familia como se llama funcional que esté el papá la mamá y los hermanitos puede ser que esté solo la mamá o solo el papá o hermanos mayores y los padres no estén o haya tíos o haya abuelos lo cierto es que la familia es la organización fundamental en la cual el espíritu subjetivo se va formando aprendemos a hablar incluso aprendemos a pensar y a valorar después podemos olvidarnos pero al principio nuestro aprendizaje es en casa por eso es tan terrible la marginalidad de los que no tienen vivienda o de los que por familias disfuncionales por distintas razones separaciones etcétera adulterio lo que sea los chicos pierden la orientación no es que no tienen ninguna orientación pero pierden la orientación que les daría la convivencia familiar por supuesto la convivencia familiar dentro de conflictos tolerables en el caso particular del Estado la racionalidad consiste en la unidad de la libertad objetiva es decir de la voluntad universal de todo aquello que está permitido y de la libertad subjetiva como saber individual y fundamentalmente como voluntad que busca sus fines particulares porque el gran desafío del individuo en la sociedad moderna no es ser obediente sino sin dejar de ser obediente realizar sus deseos hay novelas del siglo XIX donde mostraban personajes casi siempre femeninos yo les recomiendo que la lean la novela esta Madame Bovary es de segunda mitad del siglo XIX es una mujer que no está satisfecha con su vida que no tiene mucho respeto ni cariño por su marido y que se decide a tener un amante fue una novela escandalosa porque justamente mostraban todo lo contrario de lo que se esperaba de la mujer virtud fidelidad obediencia resignación Madame Bovary se escribe ve larga ve corta y griega Bovary de un autor que se llamó bueno el autor Flaubert se escribe Flaubert bueno lo cierto es que Madame Bovary fue un escándalo ¿por qué? porque era una producción literaria que venía a digamos a romper con el equilibrio siempre precario entre las intenciones particulares y la voluntad general la mujer ¿cómo tenía que ser? obediente sumisa bancársela fiel etcétera ¿cómo quería ser Madame Bovary? bueno ella quería tener un amante porque el marido quería probar la vida de otra forma ¿por qué los varones pueden y las mujeres no? fue una gran novela hay incluso una película argentina no la vi no sé si está bien adaptada es una novela una película de los años 40 pero es el gran mito vamos a decir la gran leyenda de la sociedad moderna el individuo en este caso una mujer que pretende ejercer sus fines particulares contra un mundo no sólo contra el Estado el Estado la va a terminar condenando pero la condena por la fuerza de lo que hemos llamado el espíritu objetivo o el espíritu del pueblo bueno dijimos familia sociedad civil Estado no hemos hablado mucho de la sociedad civil ahora vamos a dedicar un segundito se me fue la hora ¿a qué hora tenemos que terminar nosotros? nueve y cuarto ¿no es cierto? para que ustedes puedan tomar sí bueno porque yo tengo que ir a la clase al instituto a las 10 pero ustedes no tienen clase ¿no es cierto? en el instituto se me atrasó mucho la explicación pero me parece que desde mi punto de vista el esfuerzo está justificado bueno la familia representa la universalidad no articulada porque la familia absorbe a sus miembros ¿qué quiere decir universalidad no articulada? en la familia hay algo así como una organización espontánea en la cual la autoridad por supuesto que Geyel habla de situaciones ideales ¿no? cada cual en su casa sabe quién manda pero en la burguesía de los años de los primeros años del siglo XIX la voz del padre era la voz indiscutible la universalidad la establecía la figura paterna debió haber excepciones pero el modelo era ese por ejemplo yo he visto en familias tradicionales de acá en Argentina cuando tuve la ocasión de viajar también que al primero que se le sirve la comida es al padre porque dice no sé por qué es la máxima autoridad se le da no sé el primer plato que se sirve de la fuente imagínense no sé el guiso al padre no al niño no a la hermana al padre en protocolo y ceremonial está determinado así al primero que se le sirve el vino y se le sirve es al hombre para que lo pruebe y acepte y acepte o no el vino sí como vos decís es la universalidad no articulada no hay una razón para eso hay simplemente costumbre pero esa costumbre en caso de ser violada choca no sé si hay una sanción terrible no te van a cortar una mano porque te serviste antes que tu papá pero sí puede haber una sanción de carácter simbólica como por ejemplo no sé retarte en público la sociedad civil sólo expresa el punto de vista de los individuos y esta es la base de la democracia que cada cual exponga sus puntos de vista cuál es el problema de la sociedad contemporánea especialmente en las redes sociales que como no hay filtro la gente dice cualquier cosa sin saber los que quemaban los barrijos por ejemplo los que decían que no había que vacunarse y tantas estupideces que hemos escuchado bueno tiene que ver con el funcionamiento de la sociedad civil no hay que reprimirlo lo que hay que hacer es educarlo o en todo caso armar debates en serio para que la gente exponga sus puntos de vista y en la medida que pueda los defienda ahora bien a diferencia de la familia espontánea y más bien piramidal en el sentido de la figura paterna como máxima autoridad la sociedad civil donde no se reconoce la autoridad lo cual es peligroso uno lo va a discutir por ejemplo con un farmacéutico acerca de las propiedades o efectos secundarios de determinados medicamentos sin embargo eso puede ocurrir bueno pero en el estado esto no ocurre es la totalidad universal articulada hay bueno mayorías y minorías hay representación de distintas opiniones y lo que se busca es armonizar la ley y los intereses particulares esto no quiere decir que se logre esto es muy importante estamos asistiendo estos días a una tensión entre las grandes productoras de alimentos y el gobierno el gobierno pretende no sé si es efectivo o no pero pretende limitar las ganancias de las empresas productoras de alimentos y como lo pretende hacer bueno evitando que sigan aumentando los precios los intereses particulares especialmente en el régimen capitalista monopólico argentino consiste en no tener en no tener ningún límite ¿por qué me tengo que someter a un límite? bueno esa tensión normalmente la gana el estado porque a través de leyes puede sancionar la inconducta de los particulares cuando se exceden en la defensa de sus intereses vean el artículo 19 de nuestra constitución como para cerrar el tema de el espíritu objetivo es nuestra constitución votada en 1853 unos 25 años después de la muerte de Hegel y bueno calculen más de 170 años o casi 170 años de nuestro día las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe esta es la base del Estado moderno en tu casa hacer lo que quieras no le hagas daño a nadie porque ahí sí estarías incumpliendo la ley en tu casa querés comer tierra come tierra no es un delito no te lo aconseja el médico pero no te lo puede obligar el Estado en esa digamos libertad se cocinó gran parte de las protestas del año pasado contra la cuarentena porque el Estado había según un punto de vista el gobierno a través de disposiciones que le confiere la autoridad del Estado habían impedido habían este obligado a la gente a permanecer en sus casas y especialmente a muchos comerciantes y muchos establecimientos gastronómicos a no trabajar imagínense la gastronomía el turismo etc. como ven el conflicto es permanente y la ley siempre deja márgenes para la protesta los que protestaban en contra de la cuarentena no sé si tenían razón pero si tenían derecho y parte de la razón una parte importante de la razón es el derecho entonces no estaba prohibido quejarse contra la cuarentena y hacían bien los que se querían ir a quejar tenemos tres espíritus el subjetivo el objetivo y ahora llegamos al absoluto volvemos un poco al comienzo de nuestra clase los que siguen la clase grabada les recomiendo que tomen los primeros 15 minutos de la clase en este momento de la grabación por si no la siguieron del todo dijimos esto el espíritu se ha arrancado de la naturaleza para volverse hacia sí mismo como espíritu subjetivo este es como el origen del pensamiento racional humano según Hegel es indemostrable esto pero digamos nos ayuda a pensar en que el espíritu subjetivo ha creado un mundo humano objetivo una especie de segunda naturaleza así como tenemos límites físicos no podemos por nuestros medios desplazarnos a más de no sé 10 kilómetros por hora a lo mejor alguno puede pero digamos no puede correr a más de 10 kilómetros por hora 10 minutos hemos creado un mundo objetivo una especie de segunda naturaleza esta segunda naturaleza es tan limitante en lo humano como nuestras fuerzas físicas son limitantes por ejemplo para la carrera o para la escalada rápida a un ser el mundo el mundo humano objetivo el espíritu objetivo tiene el derecho la moral y el estado ahora bien hay un momento en que el espíritu intenta regresar y superar la subjetividad y la objetividad esto es intenta una síntesis con la naturaleza ahí es el espíritu absoluto ahí no pretende ser segunda naturaleza sino ser una naturaleza podríamos decir de carácter superior a la naturaleza sin sentido que existía al comienzo de los tiempos esto haría que el espíritu se reconciliara consigo mismo como naturaleza veamos rápidamente de conjunto el sistema hegeliano hemos hablado al comienzo de la clase de filosofía del espíritu de lógica y de filosofía de la naturaleza en la clase anterior vimos lo que está a la derecha del óvalo lógica la doctrina del ser de la esencia y del concepto no hemos visto la filosofía de la naturaleza no es nuestro propósito y si hemos visto en parte de la clase de hoy y en parte de la clase del lunes pasado la filosofía del espíritu el espíritu subjetivo que serían las manifestaciones psicológicas entendidas en términos individuales que lo estudia la antropología la fenomenología y la psicología el espíritu objetivo que lo estudia el derecho la ciencia moral y la ciencia política o eticidad y ahora vamos a ver el espíritu absoluto que es el momento ya no de la manifestación del deseo individual ya no la armonía entre el interés particular y el interés universal sino el momento en que se superan estas antinómicas entre el deseo individual y la ley o entre el deseo individual por otro lado y la historia acá llegamos a lo que se llama la filosofía del espíritu absoluto que tenemos el arte como una de esas manifestaciones la religión y la filosofía no lo vamos a estudiar en profundidad porque tanto el arte como la religión en el siglo XIX ocupaban en nuestro universo cultural otros espacios que no son los que ocupan ahora y como no tenemos tiempo no nos podemos dedicar a una lectura hegeliana no del arte del siglo XIX sino del arte del siglo XXI si les interesa tengo material para compartir con ustedes el espíritu universal o el espíritu absoluto es lo más importante para Gélez porque es más que cada uno no es la suma de las partes sino como hemos visto una totalidad orgánica que se desarrolla y evoluciona a través de la historia y está en constante autoconocimiento autoconocimiento significa dos cosas que se conoce a sí mismo pero que también conoce los cambios que va sufriendo lo que obliga a que el conocimiento nunca sea perfecto nunca se termine si vos querés por ejemplo conocer lo que hay en una colección bueno te va a llevar mucho tiempo pero se supone que esa colección está cerrada no va a entrar ningún libro ni va a desaparecer ningún libro de esa colección en la historia hay fugas e ingresos permanentes salidas y accesos nuevos entonces el autoconocimiento del espíritu se logra por las acciones de los individuos no hay una acción colectiva la acción digamos que resume o que organiza la acción de los individuos está dada por ejemplo por prácticas rituales colectivas en la época de Hegel las más célebres de esas acciones no eran ni los conciertos o recitales ni las obras de teatro destinadas a un público mínimo estamos hablando de comienzos del siglo XIX no al siglo XX cuando ya explota la actividad teatro la práctica colectiva más difundida y más convocante eran las religiones populares las procesiones había un tipo de oración que se llamaba novena que se desplegaba a lo largo de nueve días la celebración de una fiesta patronal de un santo bueno no lo sé bien pero supongo que la muerte de un papa o la muerte de un obispo movilizaban a todo el pueblo la llegada de un nuevo obispo también pequeño comentario ustedes se habrán visto que las igiencias grandes tienen tres puertas porque por una ingresan los fieles por la de la izquierda o por la de la derecha pero por la del centro ingresa el obispo cuando es ingresa el sujeto cuando es coronado obispo y sale por ahí el ataúd el féretro con el obispo que se ha muerto bueno estas cuestiones hablan del espíritu absoluto que quiere decir justamente que la historia universal no es la historia de los individuos o de los pueblos sino es el espíritu universal desplegándose generando este tipo de ritos solamente un pueblo es el portador del espíritu universal y por pueblo me refiero al universo de los sujetos que por supuesto no pensaba que había lucha de clases la lucha de clases era una doctrina de un filósofo posterior que fue discípulo de Jerez solamente un pueblo es el portador del espíritu universal en cada época de la historia por lo tanto los otros pueblos no tienen derecho ante los demás porque cada pueblo ha vivido su propia historia ¿por qué es más importante Alemania que otras? bueno que otros pueblos no dice que es más importante pero si dice que tiene razones para tener importancia ¿por qué? porque en Alemania nace un espíritu novedoso en aquella época novedoso que es el romanticismo una época en la cual en lugar de exaltarse exclusivamente las facultades intelectivas del sujeto humano se exaltan las facultades emocionales los sentimientos y esto lo convierte en portador al pueblo alemán de los valores del espíritu universal porque el hombre es tanto cuerpo como espíritu y el espíritu es tanto racionalidad como emotividad Napoleón contemporáneo de Hegel cuando Hegel estaba en una ciudad que se llama Hena en Alemania Napoleón invade Napoleón es un emperador de origen francés invade casi toda Europa y también el pueblo donde él está y el propio Hegel se exalta pensando que con Napoleón ingresa una nueva etapa de la historia europea no se equivocó en el largo plazo pero en el corto plazo Napoleón fue vencido y hubo como una especie de vuelta atrás en la historia Napoleón contribuyó al espíritu universal Hegel tenía esta idea las guerras son necesarias para que el espíritu evolucione y llegue a autoconocerse en esta despiadada caracterización de la guerra nos encontramos con un filósofo que evidentemente no piensa en términos de su propio deseo sino que piensa en términos o intenta hacerlo en términos del despliegue del espíritu universal son nueve y cuarto nos quedamos acá en el tema de la libertad les mando un gran saludo no me desconecto todavía dejo de grabar por si hay alguna pregunta ok y nos juntamos otra vez por esta en esta en este link el 2 de noviembre será el próximo el próximo lunes ya está disponible el trabajo práctico traten de hacerlo con la lectura de Carpio y si tienen dificultades las vemos la semana que viene ¿de acuerdo? chau profesor el trabajo práctico no está planteado como trabajo práctico yo quería preguntarle si hay que entregarlo de mandárselo o simplemente es algo para resolver en clase no es algo que yo todavía no planteé como trabajo práctico porque no sabía si íbamos a terminar para hacerlo no sabía que fecha final fecha de entrega poner pero ahora mismo antes de salir para el instituto lo comparto como trabajo práctico ¿de acuerdo? gracias por hacerme acordar pero fue una decisión que tomé antes de esta clase porque no sabía si hoy podíamos empezar a desarrollarlo ok Sandra le quería avisar que está sin internet ah bueno ok decirle que eh quedó grabada la clase y que este bueno la vamos a la va a poder ver la va a poder seguir dentro de un rato cuando la porque no se puede subir inmediatamente hay que esperar que Google lo habilite y para la tarde la subo ok ok gracias chau Florencia chau nos vemos chau chicas chau 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 Gracias.